Lo que nos pasa. Está con nosotros la licenciada de Cire Biedemann y hoy un tema de Cire realmente interesante porque imagino a todos nos debe tocar en algún momento este tema de la alimentación, del cuidado físico, los problemas de la alimentación. Sí, el tema de hoy tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria y por supuesto es importantísimo porque nos afecta a niveles en los que la persona no tiene ya un control sobre la situación y por supuesto es una enfermedad crónica o son enfermedades crónicas que persisten en el tiempo y causan mucho daño a la salud, muchas veces daños irreversibles. Bueno, cuando estaríamos hablando de trastornos de la conducta alimentaria estamos hablando puntualmente de una enfermedad crónica, de una situación en la cual psicológicamente hablando habría algún tipo de problema en relación a cómo uno interpreta la comida, cómo uno interpreta la alimentación. Entonces, sí existe un perfil del que las personas por supuesto tienen baja autoestima, se ven diferentes o se perciben diferentes a lo que en realidad son. Esto quiere decir que va acompañado a veces, generalmente de un trastorno de la imagen corporal. Eso quiere decir que uno se ve diferente en el espejo, se ve diferente ante los demás. Y esto es real para las personas, no estamos hablando de que es inventado, para ellos es real. Y es muy importante trabajarlo también. Y por supuesto está acompañado del miedo a aumentar de peso, también tiene un rasgo social muy importante. ¿Por qué? Porque por ahí a veces la moda, la tendencia a seguir los estereotipos sociales nos causan determinadas... Claro, ser flaco, delgado, en una buena imagen. Claro, que son estereotipos de... Que van relacionados con el éxito, ¿no? Aparentemente. Pero sin embargo existen personas que son personas exitosas y sin embargo se sienten así. Y muchas veces lo ocultan. ¿Podemos mencionar los casos de anorexia y bullying? Perdón, y de... Bulimia. Bulimia. Sí, bueno, hablando, en realidad como bulimia se entiende el trastorno por atracón, en el cual la persona tiene la necesidad imperiosa de comer para disminuir la ansiedad. Una persona, cuando la persona se alimenta de golpe, come mucho, por eso se llama atracón, y una vez que comió baja la ansiedad pero sienta culpa, siente culpa. ¿Siente culpa por qué? Porque sintió que perdió el control sobre la situación. Entonces, de ahí en más, tenemos el abulimio, por ejemplo, está caracterizada, es un tipo de los trastornos de atracón, y está caracterizada por purgativa, por ejemplo, o no purgativa. Purgativa se refiere a la persona que después de comer, ¿sí? De alguna manera se incita o el vómito, o toma laxantes, o diuréticos, para, digamos, expulsar la comida que ingirió. Es un problema de autoestima importante ahí, ¿no? Por supuesto que sí, estamos hablando de un problema gravísimo de autoestima, y por supuesto de esta imagen corporal, porque no necesariamente cuando uno come, esto, o sea, es como que no hubiera una conciencia del proceso de alimentación, de la digestión, ¿no es cierto? ¿Se da más en adolescentes o en personas adultas? Generalmente, el inicio es entre la pubertad y la adolescencia, cuando hay muchos cambios corporales, que son difíciles de asimilar a la persona, o para cualquier chico o chica, y bueno, se da muchas veces más en las mujeres, son los casos que más se notan, pero no quiere decir que no existan en los hombres, sí existen también. ¿Cómo se puede detectar que una persona está atravesando por esa situación? Porque generalmente las personas que tienen problemas de bulimia o anorexia tratan de esconder, ¿no? Esa actitud ante la comida. Exactamente, por ahí compensan con otro tipo de calorías, alimentos que deberían ser más sanos para su salud, se alimentan mucho con chocolates o cosas dulces para compensar, ¿no es cierto?, la ingesta de, o no la no ingesta de otros alimentos. Pero puntualmente, en realidad, sí se trata de esconder, se trata de ocultar, porque se sienten controlados, no quieren que los otros sepan, porque ahí, digamos, se notaría un problema. Por supuesto que cuando hablamos de bulimia, también hablamos de una bulimia que es no purgativa, no todas las personas que tienen bulimia sí o sí se inducen el vómito o toman laxantes. Hay personas que tras comer mucho, de golpe, hacen ejercicio físico en exceso. Claro, mencionamos el vigorismo, ¿no? Sí, la vigoricia es aparte también, sí, pero bueno, ahí estaríamos hablando de otro problema que tiene que ver con, bueno, puntualmente con la belleza, ¿no es cierto?, y con esta necesidad de tener un éxito, pero a nivel físico, ¿no es cierto?, de exposición física. Bueno, también estaríamos hablando de la anorexia, anorexia nerviosa puntualmente, que también puede ser restrictiva o no restrictiva, hay personas que comen, y hay personas que directamente no comen, sí se caracteriza por una pérdida de peso de más o menos el 15%, que es muchísimo. Y como es crónico, esto no se nota rápido. Pero una vez que tenemos, vemos en las imágenes una situación como esta, es muy difícil para el cuerpo sobrevivir a estas situaciones. Entonces ya peligra la salud, a nivel, o sea, que se miran al espejo y se ven gordas. Increíble, pero es así. Bueno, decir, el tema es muy extenso, imagino yo que hay métodos para tratar de ayudar a la persona para que salga de este estado. Bueno, existen tratamientos, que por supuesto incluye trabajo interdisciplinario entre profesionales, no se puede trabajar solo en estos casos porque hay riesgo de salud y puntualmente hay riesgo de muerte, ¿no es cierto?, en estos casos, y no se sale solo, eso es algo que tengo que marcar muy puntualmente, es un problema y comienza despacio y sigue creciendo, digamos, a lo largo de toda la vida y se transforma en una enfermedad crónica. Entonces existen tratamientos y estaremos compartiendo en todo caso el próximo programa. Por supuesto. Bueno, estuvo con nosotros la licenciada de Cire Biedemann hablando de estos problemas de la alimentación.